Pálpito de mis ensoñaciones, me suenan a estos vídeos, a beneplácito de las emociones. Cervecita pa'l pecho por lo bien que lo hemos hecho, largo y recorrido trecho, canta los gurriatos y jilgueros a mi alrededor, puedo sentir su canción en el pálpito de mis emociones. Me he quitado la mascarilla un ratito para hablarles a ustedes con todas las precauciones. Si alguno de esos paseantes y transeúntes que no quieren que les pregunten se acercan, les diré que no me contesten ni no me contestan. No, de verdad, que yo toda esta gente que veo por la calle, con la mascarilla en plan yo, con la cerveza en una mano y el cigarro en la otra, les diré que la salud se sofoca, que han de cautivar al tiempo de mis premoniciones los suficientes textos como para que le hagan sentir a ustedes sus tentaciones, que yo recopilo información de los sonidos y las orquestas de la naturaleza, y mando a las perezas que yo me he vinculado al mundo del ornamento del universo incoherente, 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 donde aparentemente nada tiene sentido. Gracias, gracias señores y señoras por ver mi tercer vídeo de hoy. Me siento fuerte, eh. Hoy no le doy al vapeador, hoy al tajo que aquí a Machete, ha sido un día duro, esta mañana viernes escritura creativa, he hecho un buen trabajo, a ver si luego se lo enseño, todo el día que al tajo y más hubiera querido pronosticar yo un mundo venidero para todos ustedes, haberlo disfrutado y concebido en su realidad. Motoreta me cuenta otra historieta, la gente pasea en silencio. Aguro nuevos tiempos que han de llegar de dicotomía social del lance del tormento, donde todos se sientan contentos pasar el rasero económico de la humanidad, sociedad horizontal donde todos tengan de todo, hayan salido del lodo, tiempo de la incoherencia, valió la pena haber tenido tanta paciencia, reina de todas las ciencias unida a la inteligencia. Yo me lo sabía de memorieta, le cuento otra historieta, se la suelto aquí al estilo metralleta. Y cuando no quede tiempo sintiendo fuerte por fuera y por dentro, como si fuera la última vida de nuestra existencia con mucha paciencia. Ya lo digo, con arrogancia nos miraron los seres de la otra impertinencia, cual que decía. A ver, ¿a quién se le había ocurrido? ¿Tanto tienes, tanto vales? No, obviamente no. ¿Será cuánto tienes, tanto vales? ¿Tanto vales, tanto tienes? ¿Tanto tienes, tanto vales? No, ¿tanto vales, tanto tienes? Y es que la valía de la personificación de un ente extraordinario. Podrían haber salido estos mundos estrafalarios, vea la gente a mi alrededor. Pasar con la mascarilla por mi villa, no es que ustedes lo puedan reconocer, pero yo he de regurgitar al tiempo en el cual he de prevalecer. Ciclistas pasan a mi alrededor la mejor canción. Señores, que se dejen del coronavirus y que enfoquen más su atención en la alimentación, en lo que comen para su cuerpo, por la boca, y en lo que introducen en su cerebro. Son seres de luz. Me quito la mascarilla porque ahora no viene nadie, obvio es. Pero también porque cada bocanada de aire es el éxito de la palpitación de un creador, y que ustedes cuando respiran están construyendo realidades paralelas en universos cuánticos de probabilidad en el que todo puede pasar. Señores, sí, 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 siempre sí. Ustedes han construido su realidad. El árbol, la hierba, la tierra, la fuente, hasta la más mínima expresión de la naturaleza que les rodea, la han construido ustedes con su conciencia del merecimiento. Y si no tienen más, es porque no se lo merecen. Mira, tú lo vieses. Han de cautivar los tiempos de los imposibles a la probabilidad de los que se sintieron inmerecibles. Yo de conciliar el lamento del tormento de tal forma que mi niña diosa, mi niña hermosa, venga a dormir a mi cama, no haga lo que la dé la gana, y regurgitemos en el tiempo del lamento los imposibles en los que nos sintamos tormento. Yo te quiero, amor de mis amores, no sé a quien amo, pero sé que de tus versos soy el amo de tu lengua, el palpitar del hélicit de la creación. No existe maldad en mis relatos. Mira, no soy un insensato. Vengo a recopilar toda la información de la naturaleza. Limando a pereza, me siento en la grandeza. Y aunque fumo, no difimuno los tiempos de los cuadros que he de pintar. las nuevas realidades en las cuales he de habitar. Y los árboles me dicen el mundo que tu mente predice. Y yo recompongo solubre los mundos en los cuales yo me dilumbro de ver tanta belleza limando a pereza. Toda la gente está bien. Esto solo ha sido un traspiés. Humanidad perdida en el tiempo del lamento de los acontecimientos. Todos estando contentos una vez a la vez, un día a la vez, de una vez por todas. Todo se puede cambiar, salir del lodo y el abuelo de la verdad. Y se lo dejó ahí y luego le tiro. Señores, estoy fumando mucho porque hoy en mis 58 días no fumo porros, ni marihuana, ni hachís, ni derivado del cannabis. Sí, he bebido alcohol. Por una razón o por otra, el alcohol está permitido en mi país, se puede comprar en todos los supermercados sin limitación. Y eso es que me da que pensar, ¿no? ¿Qué pasa con el alcohol, Raúl? Que te lo puedes tomar en irracional. ¿Qué pasa con el tabaco que es internacional mi mal desato? Revierte el curso de los acontecimientos, se derrama en las grandes tabacaleras. No me siento contento por poder fumar tabaco, aunque mi mal sigue desato. Nuevo look y este que en otra clip, clip de la tentación del elixir de la maldición que hace click, que hace click el look y strike y que te da ese subidón, pero ya no puedo tener esa palpitación. Algunos se piensan, me cuento otra historieta. Voy a cautivar al éxito de la probabilidad. Voy a decirles a todos ustedes que ni está bien ni está mal, que todo depende de lo que haga a cada uno de vosotros. Señores, no lloren. Vean a la fluctuación humanística, social y mundial por la que estamos transitando como una oportunidad para cambiarlo todo, para que todos salgamos del lodo. No me sigan a mí, yo soy un mal ejemplo a elegir. Sean ustedes mismos, provoquen en su centro un seismo con la palpitación de los paralelismos. De una forma o de otra, mi niña hermosa cuando me vea en mí y se sofoca, no se pone exactamente con cara de morsa, pero ha de recopilar en el tiempo de los imposibles aquella historia increíble en la que fuimos dos. Eternidad de la maldición, persistir en la coherencia de su palpitación. Y yo se lo digo, dulce, bella estrella, que se podría presentar ante mí en mil formas y que en cada una de ellas yo encontraría su hormona. La amo y el tabaco me mata y mi mal me desata, pero quiero cambiarlo todo, eso siempre perpetuó al elixir de mi maldición. Yo lo quería cambiar todo, yo quería salir del lodo, yo quería repercutir en el tránsito del lamento, de los tormentos, todo aquello que hubiera tenido que ser necesario como para salir del mundo precario. Hoy es viernes de no sé qué mes, de no sé qué año, sé que estamos en pandemia mundial, la gente a mi alrededor pasa con mascarilla, no se acercan a la alberca, bien lo saben, aquí estoy yo con mi música puesta. Quise pretender en el tiempo de los imposibles la maldición de la tentación de mi probabilidad, tener que existir siendo yo, yo mismo. Provoco mi centro se mismo con mi mecanismo. Un pájaro canta, las nubes se levantan, el cielo se espanta ante el cautiverio de las emociones de los mayores sintientes, ¿no? No me siento diferente, simplemente intento pronosticar un futuro venidero en el que las lluvias no nos calen con su aguacero, lugar en el cual todos tengamos de todo. patrón, 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 dante pedante, mi mal se desata, mi mente no se quebranta. Yo sigo aquí resolviendo los puzles de la humanidad con mi texto incoherente y vulgar. Yo sigo diciéndoles a todos que lo importante es salir del lodo, todos a una como en Fuentos Verjuna. San Francisco de Asís dijo la oración de la serenidad y todo se cayó. Era bonito, pinto, pinto, gorgorito, mascarilla, mascarilla media, se me engorda del medio la pierna. ¿Y cómo estás tan bella, doncella? Con esa horquilla que se te cayó del barranco, mira, tú, yo me atranco con ese cactus que rompiste, lo predijiste. Todo está conectado, los mejores soldados, nada es aleatorio, todo forma parte de una perfecta red de sincronía universal donde templo, matriz, catedrales, la tierra plana, coliseo, un estadio, otros edificios gubernamentales, hace su parte de apunte, mira en el desaire del apunte, yo te lo vine a contar al estilo metralleta, me cuento otra historieta. ¿Qué me estás diciendo, Raúl? Cuéntame otra vez esa canción de la paz mundial donde todos se salvan, de todo y a nadie le falta de nada, tristes hadas, oscuras noches de la ignorancia, la naturaleza no se atrevía a mirarme con arrogancia, yo era dueño potestor de toda su inocencia. Era bonito, pinto, pinto, gorgorito y aquí me quedé solito cantando con los pájaros y gurriatos del monte muy mal no quebrantes. Para la vuelta y como hay muchas cuestas, voy a permitirme el lujo de dejar de grabar para la vuelta yo con mi mascarilla en irracional, haciendo caso omiso a este mundo e incluso inconexu e indeciso, yo vengo a remontar el río de lo insalubre me pongo en la cumbre he de aglutinar todas las tempestades de mis emociones en estas canciones vengo a la alameda a ver el atardecer la fuente el caña a mi lado el mejor soldado gracias por venir a mi canal nuevos suscriptores espectadores asiduos gracias por comentar gracias le doy de anticipar de antemano por todos los deditos del pulgar que hayan levantado su mano gracias le doy a la tempestad del tiempo del tormento señores nada más que esté muy a gusto aquí espero que me tengo que ir me ha subido un poco el pedo con las cervezas con el arroz pero si llevo 59 días sin darle una cara a un porro no he pedido socorro no me han tenido que ingresar no ha sido un fatídico despertar niña pasea a sus perros a unos nuevos tiempos que han de llegar en los cuales todos se encuentran en el ardiente fierro yo quise remontar el río del insalubre yo me quise poner en la cumbre con mis testos incoherentes pero a pesar de todo les parecía un inconsciente yo me sabía de memorieta todos los puzles de la humanidad todas las historietas y ustedes ni puto caso me hicieron ahora es cuando nos volvemos a ver las caras ni mal reclaman de conciliar los tiempos de la relatividad absoluta no te vayas con prostitutas no la llames lumis patrón que son seres humanos bellos corazones que laten a nuestro alquiler como el olor de todos los sintientes donde yo caliente ríase la gente y ahora me da lipos señoras y señores alagrense hoy disfruten de su día porque vida solo hay una y así te encontras en la calle no me rayes todo está saliendo según lo previsto nada forma parte de un imprevisto estamos grabando off the record seguimos cantando seguimos ofreciendo a la naturaleza la mejor parte de nosotros no se fíen de las ciudades no se fíen de los edificios de las matriz de las tierras planas de las catedrales los templos las pirámides la meca el conseo los estadios señores no se fíen de nada aquello que escape a la aleatoriedad de la naturaleza intenté limar mis asperezas intenté con el genial con el éxito de su palpitar intenté tragredir a la pantalla donde al otro lado de los píxeles sábidos de la información mi texto estalla yo no quise arreglar nada mira mi casa mi casa siempre estuvo llena de hadas yo pude conciliar en el éxito de la probabilidad cualquier razón de ser de la naturalidad cuando escucho una voz bonita pinto pinto gorgorita se me queda grabada la mente no soy un inconsciente sé traducir los textos de la obra del señor creador dios de todas las cosas ya lo sé mi vida tampoco fue un camino de rosas ahora me pongo la mascarilla corre corre que te pilla me va por la villa todo es de teatrilla y de teatrilla pero ustedes están ahí siéntanse bien que no todo depende de mí que en su centro hay un multiverso cuántico de las probabilidades en el que se resuelven todas las particularidades y que ustedes tienen la solución y que el Big Bang todavía no ha sido y que esa pequeña microesfera de materia hiperdensa es esta tierra en la que están todas las particularidades de mundos mejores a través de las cuales se resuelvan sus multitudes de verdad no se crean nada ni mucho menor de lo que yo les he dicho porque es obvio fumando tabaco y bebiendo cerveza que por la tripa me corre un bicho resuelvan señores pájaros vienen a mi alrededor voy a quedarme un rato aquí a disfrutar es el tercer vídeo de hoy no se cuantos paseos llevo saliendo el paseo de vuelta en muchas cuestas lo voy a hacer sin cámara espero que me entiendan gracias y gracias especialmente a Cielo y Tierra que siempre me pone emoticonos y me gustan mucho sus comentarios y gracias a Luz Almendarez Rivendell Conan Belitz gracias a bueno alguno que me dejó por ahí tres besitos pinta pinta horrorito sabes a quien va dirigido y los otros no los otros no vamos a ver un saludo vamos a ver un saludo vamos a ver